es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes fue asesinada una mujer de 32 años al interior de un estadero en el municipio de astrea la víctima identificada como julibet es leo germen ya recibió tres disparos a la altura de la cabeza en medio de un ataque sicarial la aerolínea avianca suspendió la venta de etiquetes en más de cinco ciudades del caribe colombiano entre esas vallidupar afectando a miles de usuarios que pretendían viajar esta semana la crisis de combustible ha comenzado a impactar gravemente en la operación aérea en la región un carnicero de 32 años identificado como eimer billet castro quintero falleció en una clínica de vallidupar tras recibir dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza en un presunto intento de atraco en el barrio bello horizonte el hombre fue encontrado herido junto a su motocicleta lo que inicialmente se pensó era un accidente de tránsito la falta de documentos y celular en la escena sugiere que fue un robo con un desenlace fatal la alcaldía de vallidupar entregó ayudas a 43 familias damnificadas por vendaval en el corregimiento de huacoche al norte de vallidupar y estamos entregando los materiales para que el colegio pueda entrar a funcionar nuevamente la respuesta oportuna por parte de la administración y es lo que estamos mostrando a los vallenatos a los corregimientos que estamos siempre atentos a estar en estas calamidades que tienen la fundación universitaria del área andina celebró la graduación de la primera promoción de médicos en el cesar vamos a trabajar ahora en crear una oferta de posgrados para que ellos tengan la posibilidad de especializarse estamos haciendo alianzas con otras universidades muy grandes del país en medellín con la ces estamos hablando con la universidad corpas en bogotá con el fin de poder muy rápidamente responder a una oferta de especialidades clínicas que puedan estudiar ellos completo orgullo por ser la primera promoción y que voy a aportarle mucho a mi territorio saber que no sólo yo sino todos mis compañeros tenemos mucho que dar y que hemos sido formados de la manera en la que fuimos formados en verdad que nos da satisfacción y mucha gratitud esos 22 chicos que confiaron en ariandina que creyeron en ariandina en un estadero de la zona rural del corregimiento de chimichagua fue asesinado a balazos rodrigo martínez rodríguez apodado el carrao los atacantes le dispararon a la altura de la cabeza brazo derecho y tórax después de preguntarle por un dinero y huyeron en motocicletas su hermana fue testigo del hecho quien presenció la muerte inmediata de la víctima fatal niños de las escuelas de formación deportiva de inder hicieron su sueño realidad de ver un partido de fútbol profesional en el estadio armando maestre y pavalló fue entre alianza fc y boyacachico una semana después de un grave accidente de motocicleta en chimichagua falleció en una clínica de valledupar un joven de 17 años según reportes de las autoridades el joven sufrió un trauma cráneo encefálico severo tras perder el control de su moto en la rampa del acceso al muelle turístico lluvia de goles en valledupar en una tarde de sábado alianza fútbol club goleó 4 por 0 a boyacachico con este nuevo triunfo el equipo valduparense se acerca a la tabla de los octavos de final hay una satisfacción por porque se desarrolló un trabajo que se fue planificando y los vimos construyendo poco a poco el departamento del cesar sigue siendo casa del deporte internacional este domingo culminó la vuelta a colombia femenina 2024 aquí en valledupar que dejó como ganadora a la venezolana lilibet chacón muchas personas ya saben que son 25 años de ciclismo desde los siete años y la verdad que son cosas que tú dices es bonito saber que motivas a otras personas a niños a personas recreativas que les encanta el deporte y aquí una vez más super contenta y gratitud con dios con todo lo que está sucediendo desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes fue asesinada una mujer de 32 años al interior de un estadero en el municipio de astrea la víctima identificada como julibet es leo germe jía recibió tres disparos a la altura de la cabeza en medio de un ataque sicarial un hecho violento irrumpió la tranquilidad en un estadero ubicado en el barrio la concepción en el municipio de astrea cesar una mujer fue ultimada de tres impactos con arma de fuego mientras de partida con un grupo de personas julibet es leo germe jía de 32 años fue sorprendida por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones y luego se marchó del lugar en compañía de su cómplice quien conducía una motocicleta los acompañantes de la víctima quedaron atónitos al ver a la comerciante tendida en el suelo bañada en sangre pese a que fue auxiliada y trasladada rápidamente a un centro asistencial llegó sin signos vitales la investigación de este caso quedó a cargo del cti de la fiscalía y mediante de la recopilación de testimonios y evidencias tratarán de dar con los móviles de este asesinato aunque de manera extraoficial se conoció que la fémina al parecer era víctima de extorsión por parte de un grupo delincuencial el comando departamento de policía cesar lamenta los hechos ocurridos en el municipio de astrea donde pierde la vida la señora julibet mejía producto de un atentado sicarial desde ese momento se dispuso un grupo especial compuesto por personal de inteligencia e investigación criminal con el objetivo de dar con la captura de los responsables de este hecho invitamos a toda la comunidad a brindar información que permita tener avances en la investigación para el esclarecimiento de los hechos a nuestras líneas detención 123 122 y 155 un carnicero de 32 años identificado como eimer bilet castro quintero falleció en una clínica de valledupar tras recibir dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza en un presunto intento de atraco en el barrio bello horizonte el hombre fue encontrado herido junto a su motocicleta lo que inicialmente se pensó era un accidente de tránsito la falta de documentos y celular en la escena sugiere que fue un robo con un desenlace fatal tras recibir dos impactos de arma de fuego en la cabeza en un presunto intento de atraco en el barrio bello horizonte de valledupar falleció en las últimas horas eimer milet castro quintero de 32 años quien estaba recluido en la clínica alta complejidad de valledupar castro quintero de oficio carnicero la madrugada del viernes fallado malherido en la carrera 51 con cuarta a de la referida barriada por parte de algunos moradores que pasaban por el lugar inicialmente los vecinos pensaron que se trataba de un accidente de tránsito ya que el hombre estaba tirado en la calle y a su lado la motocicleta en la que se trasladaba sin embargo al llegar los paramédicos verificaron que se trataba de un hecho violento ya que la víctima presentaba heridas por arma de fuego la policía metropolitana de valledupar informó que castro presuntamente se dirigía a su jornada diaria en el lugar no fueron localizados los documentos de identificación ni el celular de la víctima lo que hace presumir que se trataría de un atraco autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos los uniformados realizan labores de vecindario para ubicar información que permite establecer los móviles de este hecho de sangre en un estadero de la zona rural del corregimiento de chimichagua fue asesinado a balazos rodrigo martínez rodríguez apodado el carrao los atacantes le dispararon a la altura de la cabeza brazo derecho y tórax después de preguntarle por un dinero y huyeron en motocicletas su hermana fue testigo del hecho quien presenció la muerte inmediata de la víctima fatal rodrigo martínez rodríguez de 42 años fue asesinado de múltiples impactos de arma de fuego cuando departía un estadero de razón social patio fresco ubicado en el corregimiento de soledad zona rural de chimichagua cesar la víctima recibió múltiples disparos por parte de sujetos armados quienes llegaron al establecimiento comercial y lo abordaron preguntando por un dinero a lo cual martínez rodríguez dijo desconocer y le dispararon de manera indiscriminada y delante de los clientes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas este hecho de sangre se registró la noche del sábado en medio de un ambiente que inicialmente tornaba festivo y en cuestión de minutos se convirtió en tragedia incluso la hermana del oxiso fue testigo de la terrible escena cuando atacaban a tiros a su pariente algunos testigos aseguran que los pistoleros eran esperados en la parte de afuera del local en dos motocicletas por lo que en medio de la confusión lograron escapar sin ser identificados por los presentes martínez rodríguez quien era conocido como el carrao recibió los disparos en la cabeza toras y brazo derecho una mujer presuntamente resultó herida sin embargo el reporte policial no lo registra debido a la situación de orden público en el sector donde delinquen diferentes grupos armados se realizó coordinaciones con personas de una funeraria quienes trasladaron el cuerpo hasta la morgue el municipio de crumaní donde funcionarios de la sejín realizaron una inspección técnica al cadáver indica el reporte de la policía nacional a la vez que se alerta de la situación de inseguridad que se está viviendo en las zonas rurales de los municipios del cesar las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este crimen y dar con el paradero de los responsables una semana después de un grave accidente de motocicleta en chimichagua falleció en una clínica de valledupar un joven de 17 años según reportes de las autoridades el joven sufrió un trauma cráneo encefálico severo tras perder el control de su moto en la rampa del acceso al muelle turístico en la clínica laura daniela de valledupar un adolescente estudiante del último año bachillerato falleció tras sufrir un accidente en motocicleta en la rampa de acceso al muelle turístico en chimichagua cesar el trágico accidente de tránsito se registró el pasado fin de semana cuando el joven juan camilo soto lengua de 17 años perdió el control de su motocicleta y sufrió trauma cráneo encefálico severo que lo mantuvo en estado crítico presuntamente soto lengua estaba en compañía de algunos amigos con quienes se había citado para asistir a una fiesta autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro vial del cual se presume hubo exceso de velocidad y falta de pericia del conductor quien para el momento del hecho se transportaba solo se pudo conocer que el adolescente el pasado domingo hizo las pruebas IFEX y se fue a una fiesta en chimichagua donde sufrió el siniestro vial cursaba estudios de bachillerato en valledupar es importante decir que durante el mes lo que sea el mes de agosto llevamos un promedio de 85 capturas con relación a algunas múltiples actividades que se han desarrollado delictivas acá en la región en estos momentos también se está materializando una captura donde una persona señalada de asesinar a un policía de Barranquilla este mes hemos reducido una parte de la delictividad entre ellos está el omicidio intencional reducciones también en lesiones personales hurto a residencias automotores motocicletas abejeato extorsión han sido uno de los delitos entre entre otros el cual hemos generado una reducción también es importante que dentro de todas las capturas que se han realizado en flagrancia han sido gracias a la información oportuna de la ciudadanía tenemos el caso también de del abogado jose que también se generan las capturas que ya fueron formalizadas y están en centros carcelarios también tenemos digamos el caso de de lo que tiene que ver con la extinción de dominio evaluado más de 200 millones de pesos entre el sector de bosconia y acá en valledupar donde se incauta unos elementos debido a la a la renta criminal que tenía como objeto meterse en la casa si todos esos elementos que eran hurtados eran comercializados acá en el sector de del cesar hemos dado unos resultados más contundentes donde ya se han capturado personas mediante la movilidad de flagrancia pero también por orden judicial y también con elementos que dan indicios de que se están utilizando medios de acá del sector para esconder las motos y posterior reducirlas y venderlas por parte bienvenidos en el camino rumbo a la acreditación institucional la universidad popular de cesar desarrolló la feria la empleabilidad para fortalecer a los ingresados maria libret leal líder de la oficina de egresados nos hace un balance sobre los resultados de la feria el objetivo es registrar las hojas de vida en el servicio público de empleo aparte de eso se van a hacer unas capacitaciones en donde se va a decir va a cómo debe de ir la persona cómo debe de hacer para ese registro de esas hojas de vida al servicio público de empleo y cómo debe estar su presentación personal para todas estas actividades ese es el objetivo de la institución como tal de que nuestros egresados puedan estar empleados puedan tener un futuro puedan cumplir con todos sus sueños en la feria organizada a través de la oficina de egresados participaron egresados estudiantes y profesores de diferentes programas te esperamos en un nuevo clic rumbo a la acreditación institucional en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía y acaban de robar el vehículo de placa el señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 20 50 falle de par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma sellej o nuestra página web www.gps alarma sellej.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 3 16 6 66 10 17 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13 a bis 07 ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mariales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti ganate el espectacular televisor de 55 pulgadas que trae la premiatón con super giro cesar y western union participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de super giro cesar y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones valido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024 la alcaldía de valladupar entregó ayudas a 43 familias damnificadas por vendaval en el corregimiento de huacoche al norte de valladupar luego de la emergencia vivida recientemente en el corregimiento de huacoche en valladupar a causa de las fuertes lluvias y un vendaval que dejó más de 30 viviendas y el colegio afectado la alcaldía entregó ayudas a un total de 43 familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas hoy estamos haciendo presencia aquí en huacoche estuvimos el lunes pasado después del evento hicimos el inventario y hoy con la colaboración de los organismos como bomberos, la defensa civil y gracias a la gestión de la Secretaría de Gobierno, su oficina de riesgo hoy estamos haciendo estas ayudas humanitarias a las personas son 42 beneficiarios y estamos entregando los materiales para que el colegio pueda entrar a funcionar nuevamente es la respuesta oportuna por parte de la administración y es lo que estamos mostrando a los vallenatos, a los corregimientos que estamos siempre atentos a estar en estas calamidades que tienen el acto de esta entrega se llevó a cabo en la plaza principal Miro Quirós del Corregimiento con la participación de entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos que también aportaron su grano de arena para que la jornada fuera un éxito por eso hoy nos encontramos aquí hace aproximadamente unos días, el fin de semana pasado estuvimos haciendo presencia con nuestro alcalde Ernesto Orozco el secretario de Educación revisando cuáles eran las afectaciones que había originado ese fuerte vendaval debido al fenómeno de la niña hoy son alrededor de 42 familias que se van a ver beneficiadas con ayudas humanitarias de entrega de materiales así mismo el alcalde va a disponer de mejorar y reparar la institución educativa del corregimiento para el beneficio de nuestra población estudiantil quiero agradecerle a nuestras entidades operativas por esa reacción rápida y oportuna para lograr esta caracterización y por supuesto a nuestro equipo interdisciplinario de la oficina de gestión del riego en cabeza de nuestra coordinadora en total fueron entregadas 117 láminas de zinc 50 bultos de cemento y 602 ladrillos los cuales fueron distribuidos en todo el corregimiento porque la prioridad era garantizar que cada una de las familias afectadas pudiera iniciar el proceso de reconstrucción en condiciones seguras y dignas la fundación universitaria del área andina celebró la graduación de la primera promoción de médicos en el Cesar para nosotros como institución un orgullo total porque hoy graduamos nuestra primera promoción de médicos y médicas graduadas en el territorio del Cesar y pues eso es un orgullo inmenso esa oportunidad no la tienen muchas universidades donde dicen llega un territorio donde no ha habido una educación de calidad en algunos casos, en este caso llegar a dar cobertura cobertura con retos grandes y poder graduar en una carrera tan difícil una carrera tan complicada y tan que requiere tanto esfuerzo para los estudiantes pues los primeros médicos pues es un orgullo total para nosotros entonces hoy tener la posibilidad de hacerlo en el Cesar hacerlo en especial en Valleupar pues indudablemente para Ariandina ha sido pues algo muy importante y muy significativo vamos a trabajar ahora en crear una oferta de posgrados para que ellos tengan la posibilidad de especializarse estamos haciendo alianzas con otras universidades muy grandes del país en Medellín con la SES estamos trabajando con la Universidad Corpas en Bogotá con el fin de poder muy rápidamente responder a una oferta de especialidades clínicas que puedan estudiar ellos y con eso poder en el territorio formarse y seguir impactando en esa formación en pro del desarrollo y bienestar de su gente creo que las palabras no me alcanzan para decir todo lo que yo quiero decir en este momento completo orgullo por ser la primera promoción y que voy a aportarle mucho a mi territorio o sea, saber que no solo yo sino todos mis compañeros tenemos mucho que dar y que hemos sido formados de la manera en la que fuimos formados sé que vamos a salir adelante y vamos a destacar porque somos buenos, somos humanos y sobre todo sabemos atender a los pacientes entonces saber que la Fundación Universitaria del Área Andina nos dio la oportunidad de creer en nosotros de salir adelante de darnos la oportunidad de cumplir nuestros sueños de verdad no tengo palabras estoy feliz, inmensamente feliz agradecida con todos porque cada uno ha puesto un granito de arena para lo que estamos viviendo el día de hoy seguimos preparando esas instituciones que se convirtieron en centros de docencia-servicio y que no era posible hacerlo en Valle de Upar precisamente porque hacía falta que se acreditaran como tal y dijeron sí, eso no es fácil es decir, salir de la zona de confort y entender lo que había que hacer lo que hoy ha pasado aquí no es un logro personal no es un logro institucional es un logro de un territorio completo de una sociedad entera que dijo lo vamos a hacer posible y lo hicimos estamos felices por los jóvenes que hoy reciben el grado de médico pero sobre todo por Valle de Upar por la Universidad del Área Andina que ya tenemos médicos formados en nuestra ciudad y que esto va a marcar un hito en la historia de Valle de Upar yo creo que estos jóvenes van a contribuir mucho al desarrollo de la salud de los vallenatos pero sobre todo lo que se viene para esta ciudad el departamento del Cesar sigue siendo casa del deporte internacional este domingo culminó la vuelta a Colombia femenina 2024 aquí en Valle de Upar que dejó como ganadora a la venezolana Lili Betchacó el canal CNC Colombia siempre está presente en los grandes eventos del ciclismo colombiano hemos terminado aquí en el departamento del Cesar el cubrimiento de la vuelta a Colombia femenina 2024 y por supuesto con una gran campeona la ciclista venezolana Lili Betchacó que repite título y a continuación les presentamos por supuesto a todas las protagonistas del final de la vuelta a Colombia femenina 2024 muchas personas ya saben que son 25 años de ciclismo desde los 7 años y la verdad que son cosas que tú dices es bonito saber que motivas a otras personas a niños, a personas recreativas que les encanta el deporte y aquí una vez más y la verdad súper contenta y gratitud con Dios con todo lo que está sucediendo súper contenta creo que me quedan por ahí 4 años más de ciclismo creo hacer lo que viene otro ciclo olímpico entonces hacerlo de la mejor manera este título se lo dedico a Dios a las personas que están conmigo en oración que siempre piden una oración por mí a Dios para que me vaya bien a mi familia las personas que me acompañaron día a día a mi entrenamiento a mis patrocinadores Basilio Aristizábal bueno primero es en la historia en la vuelta a Colombia que 35 corredoras extranjeras estuvieron presentes en la vuelta bastante nivel todas las niñas una carrera muy bonita hemos terminado esta vuelta muy bien con una victoria hemos venido para esta vuelta para disputar y al final estamos muy contentas como hemos hecho esta vuelta y la victoria de hoy de la etapa y de la camiseta de Sub-23 se debe mucho al trabajo de mi equipo las personas que el apoyo que todos han dado en las carreteras ha sido muy bonito y al final eso nos da la fuerza extra que a veces uno necesita y entonces que muchas gracias a todos los colombianos que han estado en las carreteras apoyando y disfrutando del ciclismo femenino bueno una carrera bastante exigente donde demostraron que todas se preparan y que el ciclismo colombiano cada vez está a un nivel más alto teniendo la presencia de equipos internacionales y dándoles la guerra y la pelea hasta el final así que feliz, feliz de ver este nivel tan bonito que hay acá y pues ustedes también lo pudieron ver todo el tiempo era la más fuerte siempre con esa competitividad con ese nivel a veces no nos damos cuenta de lo que en realidad es decimos como bueno tercera pero ya cuando te lo dicen como la mejor colombiana eso ya como que es algo muy bonito en cualquier momento señoras y señores nos volveremos a encontrar desde las carreteras en Colombia con la cámara de Joan Marulanda estos informes del deporte y especialmente del ciclismo para el canal CNS Cali y CNC Colombia con William Marulanda Lluvia de goles en Valledupar en una tarde de sábado Alianza Fútbol Club goleó 4 por 0 a Boyacá Chico con este nuevo triunfo el equipo valduparense se acerca a la tabla de los octavos de final Sí, lógicamente hay una satisfacción por la victoria hay una satisfacción porque se desarrolló un trabajo que se fue planificando y lo fuimos construyendo poco a poco por ahí el primer tiempo faltaron cosas pero ya después el equipo entendió y aprovechó bien los espacios y es bueno es bueno hacer cuatro goles hoy considero que fuimos muy eficaces y bueno la victoria la victoria es es buena en estos momentos sumar la cantidad de puntos que sumamos y ahora pues analizar lo que se viene Primero que todo le gracias a Dios por mi primer doblete como profesional y sí como usted lo acaba de decir más que todo aprovechando cada minuto y cada momento que nos dé el profe poder para así seguir en los 18 Sí, el partido lo exigía en el momento hicimos las variantes correspondientes de acuerdo a lo que fue pasando en el partido hoy los recambios fueron muy positivos hicieron un trabajo fenomenal y remataron bien el juego entonces poco a poco vamos encontrando las variantes y lo flexible que puede ser esta alianza ¿Cómo planificar para 15 días un grupo que viene con buen ritmo con buena competencia? La planificación pues ya la tenemos vamos a elevar un poquito las cargas esta semana vamos a buscar competencia el fin de semana y ya prepararnos al partido con Fortaleza que eso va a ser otro lindo partido Eso más que todo significa mucho para mí pero no conformarse con eso sino a seguir trabajando de la mejor manera para así volver a agarrar un buen resultado Profesor buenas noches Mr. Mendoza para Noticias JM Profesor el mensaje para Roycer Colpa que termina siendo la figura del partido para nosotros en la transmisión tres obviamente tres asistencia ese mensaje el cual cumplió o el rol que cumplió Roycer Colpa en el equipo tanto defensivo como ofensivo ¿Cuál fue ese rol? Explíquenos un poco Lo de Roycer lo de Roycer nos permite a nosotros tener variantes dentro de la estructura cuando la tenemos cuando tenemos la pelota cuando no la tenemos es un jugador que tiene una polifuncionabilidad como como lo tiene Pedro Franco y entiende bien el juego entonces es un aporte importante para lo que nosotros queremos para nuestras formas hoy tuvo un excelente compromiso y bueno solo esperamos de que este sea el inicio de una gran temporada para él que nos vemos de la próxima de la próxima